Bueno, realmente las sensaciones son lindas, de emoción, de felicidad, de agradecimiento y más que nada el compartir, compartir un momento con los chicos, con los maestros, con su directora y con toda la gente que me ha ayudado a poder realizar este deseo de abrir una biblioteca en la escuela donde, digamos, hice toda mi primaria. ¿Hacía mucho tiempo que venías trabajando en esto? No, en realidad fue una propuesta de esta gente que lo maneja perfecto, ya han abierto varias bibliotecas de jugadores en sus colegios que han pasado y bueno, al hacerme esta propuesta me gustó, creo que es una iniciativa para que los chicos tengan unas ganas aún mayor de poder leer por intermedio del deporte, del fútbol y sabemos que la lectura nos ayuda un poco a todos también en muchísimos aspectos así que contento, contento de haber vivido este momento. Siempre sos noticia cuando venís para la ciudad de Azul, obviamente, y también sos noticia ahora en Guadalajara. ¿Cuál es la situación actual con el equipo? Hubo un cortocircuito realmente muy fuerte. El tema personal mío del fútbol lo voy a hablar una vez que llegue a Guadalajara, pero siempre trato de dar lo mejor, eso no varía. Porque lo que hago, lo hago con pasión, con amor y con compromiso. Sonando, digamos, dicen que la verdad es humildad. ¿Qué sucede en ti que le sacas lo mejor a las personas como un gran formador? Bueno, no sé, creo que yo trato de ser yo mismo, a tratar a las personas como se deben tratar. Creo que todos pisamos el mismo suelo y desde ese lugar nace, digamos, una igualdad de condiciones con respecto a todo. Yo puedo ser entrenador, pero no soy más que nadie, ni menos tampoco que nadie. Creo que la vida pasa por otro lugar, por un lugar de dignidad, por un lugar de mantener palabras, por un lugar de ser fiel a los sentimientos que tiene cada ser humano. Y desde ahí me baso, digamos, en el cariño, en el amor, en la fe. Creo mucho en Dios y cuando crees mucho en Dios te va indicando los caminos, por lo menos lo que siento yo. Mire, el Mundial y para vos debe ser motivo de fiesta, supongo, es un evento importante, ¿no? Cada cuatro años. ¿Cómo lo vivís? Sí, también es la fiesta del fútbol mundial y, bueno, esperando poder ver todos los partidos. Así que va a ser lindo, nos entusiasma a todos y ojalá que, bueno, que Argentina pueda llegar a lo máximo. ¿Cómo ves la ciudad de Azul? Sabemos que eso le es venir, pero ¿cómo la encontrás cada visita que realizás? Bien, la ciudad es una ciudad que se caracteriza por su limpieza, por su belleza, sobre todo en las casas, esas antiguas que tiene, por la plaza, bueno, todo lo que sabemos nosotros. Y siempre estoy empapándome mucho con respecto a cómo se vive, cómo va. Y, bueno, hemos tenido últimamente este cierre de Fan Azul, que realmente nos ha provocado tristeza a todos. Y ojalá que sepan generar más fuente de trabajo para que la gente de Azul viva cada día mejor, ya que la ciudad, como ciudad, es muy linda. Y siempre queremos que crezca. ¡Gracias!